¡Qué bendición estar nuevamente en este tu programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu por este tu canal 41 Televida, el canal de la familia! ¡Qué bendición poder estar aquí! ¡Qué bendición poder transmitir palabras de aliento y esperanza! Dios es grande, Dios es poderoso y Dios es muy bueno con cada uno de nosotros y tiene planes. Dios tiene planes contigo. Hermanos, no será fácil. A veces queremos una vida fácil, queremos una vida sin problemas y lamentablemente eso no podrá suceder. Todos, absolutamente todos, enfrentaremos momentos de crisis, enfrentaremos momentos difíciles. En la palabra de Dios vemos todos estos personajes históricos de la Biblia y no hay ninguno que vivió una vida fácil, no hay ninguno que vivió una vida de que todo es bueno, de que todo es fácil, de que todo es cómodo. Todo, servidor del Señor, todo el que quiere algo en la vida, todo el que quiere avanzar, enfrentará batallas y momentos difíciles y, por decirlo así, momentos de crisis. Y quiero traerte en este caso, la reflexión del señor o el alpinista Edmond Hillary, el primer hombre en llegar a la montaña más alta del mundo, al Monte Ebres. Hemos visto películas del Monte Ebres. El frío, la tempestad, lo difícil, muchos han querido escalar la cima del Monte Ebres y no han podido lograrlo. En el año 1952, el alpinista Edmond Hillary intentó, repito, intentó escalar la cima de esta montaña. Y se preparó, se preparó como todo vuelo en alpinista. Duró años de preparación, pero el miedo, el frío, las ganas, los nervios, las ganas de él salir de eso, no pudieron, no pudieron hacer que él terminara su obra. O sea, él intentó y fracasó. Y por eso se refugió en su casa totalmente estancado. Estaba triste, no recibía a nadie, intentó retirarse, su esposa, sus compañeros, todo el mundo dándole ánimo. Porque lo que él quería hacer era algo muy grande, algo muy grande. Él se preparó y no lo logró. ¿En qué te has preparado tú y no lo has logrado? Ah, yo quiero ser un gran licenciado en contabilidad. Yo quiero ser un gran ingeniero, un gran médico. Ok, año de estudio, me graduo de médico, me graduo de contador, me graduo de ingeniero. ¿Y saben qué? No logro mi subjetivo propuesto. No será fácil, vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos en las cuales uno se va a preguntar, ¿estoy en el camino correcto? Y así le pasaba al señor Edmond Hillary. Pero la comisión de alpinismo de esa época, por el intento de esa gran travesía, le organizó un reconocimiento a escondidas al señor Hillary. Óiganme bien, no por lograrlo, por el intento, porque era una travesía imposible en aquella época. Y hablaron con su esposa, hablaron con sus hijos, hablaron con sus mejores amigos. Y le dijeron, lo convencieron y hasta le mintieron de que es a recibir una pequeña placa de reconocimiento. Ahí van a ir 10, 12 personas. Eso será algo breve. Y cuando llegó el día, llevaron al señor Hillary, debidamente trajeado. Y cuando abrieron la puerta, había un salón con más de mil personas de pie, aplaudiendo al señor Hillary por una travesía que no logró. Y él se decía, pero yo no lo logré. Pero yo no lo logré. Y muchos le decían por el esfuerzo. Cuando le llaman para darle su reconocimiento, le pasan un micrófono en la mano. Y él comienza a temblar con el micrófono en la mano. Y solamente dice, solamente dice lo siguiente. Señala el cuadro de la cima del Monte Hebres. Y grita, tembloroso, Monte Hebres, tú me venciste la primera vez. Pero yo hoy, a través de este reconocimiento, a través de tanta gente que me valora por yo haberlo intentado, yo hoy tomo la firme decisión de enfrentarte y hacerlo de nuevo. Y te voy a vencer, Monte Hebres, porque tú has crecido todo lo que ibas a crecer. Y apenas yo soy un hombre que estoy en pleno crecimiento. En el año 1953, el primer hombre en pisar la cima del Monte Hebres fue el señor Edmund Hillary. Y vendrán muchas batallas, vendrán muchas batallas. Pero Dios tiene planes con cada uno de nosotros. Óyeme bien, ese fracaso, ese fracaso aparente puede ser una gran victoria. Ese fracaso aparente en tu matrimonio, en ese negocio, ese fracaso aparente en ese proyecto que no se pudo dar, puede ser que todavía no haya llegado el tiempo, pero puede ser una gran bendición. Dios tiene planes contigo. Ya deja de tú dañar los planes del Señor. Vendrán muchas batallas. ¿Y las batallas son para quién? Para los guerreros. Y hoy yo quiero hablarte de que tú y yo tenemos que sacar el guerrero que hay en cada uno de nosotros. Saca el guerrero que hay en ti. Saca el guerrero que hay en ti. Porque Dios le da grandes batallas a grandes luchadores. Y usted y yo somos grandes luchadores. A lo mejor no tenemos una ametralladora, no tenemos un escudo, no tenemos una lanza, pero tenemos lo principal, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Tú y yo contamos con la fuerza del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la intercesión poderosa de la Madre María. Tú y yo contamos con una iglesia católica que nos apoya. Tú y yo tenemos tantas cosas a nuestro favor y muchas veces no nos damos cuenta. Saca el guerrero que hay en ti. Saca el guerrero que hay en ti. En la palabra de Dios, en el libro de Josué, Josué 1, versículos 1 y 2. Josué, el que continuó con el pueblo hasta la tierra prometida después de desaparecer Moisés. El Señor le dice lo siguiente, Josué 1, 9 y 10. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Ya ve tu Dios. Está contigo a donde quiera que vayas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repito, un poco más despacio. Esta es mi orden. No a un consejo que nos dé el Señor. Es una orden. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. Sé valiente y ten ánimo. Valentía, hermano y hermana. Valentía para emprender. Valentía para lanzarte. Valentía para tú ver el plan de Dios en tu vida. Valentía para tú vencer todos los goleás que aparezcan. Valentía. A veces estamos llenos de cobardía. Estamos llenos de miedo. Estamos llenos de miedo por cualquier cosa. Que no me tomaron en cuenta. Que no me saludaron. Que no me convocaron. Que no me dijeron nada. Andamos llenos de miedo. Y Dios te dice que una de mis órdenes es que seas valiente. Sé valiente. Sé valiente. A veces nos sentimos mal en la parroquia o en el grupo cuando llega una persona nueva y se está destacando en la oración. Y se está destacando con nuevas ideas. Y se está destacando con nuevos planes. Y tú, en vez de apoyarte, sientes celoso o celosa. Es que esa persona tiene valentía y nosotros hace mucho tiempo nos olvidamos de este punto. Y nosotros comenzamos a atacar a los valientes. Dios quiere que tú saques el guerrero que hay en ti. Pero para David enfrentar a goleá, tuvo que llenarse de valentía. Y tal vez el goleá tuyo sea la parte económica. Tal vez el goleá tuyo sean los problemas familiares. Tal vez el goleá tuyo sea esa enfermedad. Pero tú tienes que hacerle frente en el nombre de Jesús. Hazle frente. Valentía. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. Y aquí me quiero detener. Tenemos de todo en la iglesia católica, pero nos falta ánimo. Nos falta ánimo. Andamos desanimados. Andamos desanimados. La parroquia, el grupo, el movimiento, esperando el día del retiro. Y todo el mundo emocionado con el retiro, con los predicadores, con la música. Y tú, sin ánimo, loco o loca, porque se acaba el tiempo para irte para tu casa. Ánimo. Andamos sin ánimo. Andamos sin vida. Andamos maltratando a nosotros mismos y quitándole el ánimo al que lo tiene. Ay, es que este grupo, este grupo, imagínate, señor, este grupo está totalmente desanimado. El que está desanimado eres tú con esa actitud. Este es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. Ánimo para tú seguir hacia adelante. Ánimo, como le dio la familia y los compañeros, le dieron ánimo al señor Hillary, el alpinista. Y él pudo tomar fuerzas y escalar la cima de la montaña. Yo quiero animarte a través de este programa La Red. Anímate. Anímate. Es que yo no aguanto a mi esposo, no aguanto a mi esposa. Quiero animarte a que aguantes un poco más. Aguanta un poco más. Aguanta. Después de la desaparición física de Moisés, Josué se sintió totalmente desbaratado. Josué se sintió estancado totalmente. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y le dice el mismo Dios, esta es mi orden. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles ni tengas miedo. Porque ya ve, tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Ya ve, está contigo a donde quiera que vayas. Hoy yo estoy aquí grabando este programa. Hoy yo estoy aquí predicando la palabra de Dios y Dios está conmigo. En el Santísimo, Dios está conmigo. En tu trabajo, en mi trabajo, Dios está con nosotros. En esa reunión, Dios está contigo a donde quiera que vayas. Pero hoy es un buen día para tú llenarte de él. Hoy es un buen día para tú llenarte de valentía, llenarte de ánimo y llenarte de confianza. Hoy es un buen día para conjugar el verbo confiar. Hablamos mucho de la confianza, pero no tenemos confianza. Hablamos mucho de fe, pero no tenemos fe. Nos encanta darle consejos a otros, pero esos mismos consejos, cójalo para usted, cójalo para usted. Llénese de valentía, llénese de ánimo, llénese de confianza. Pero hay mucha gente que es todo lo contrario. En vez de valentía, cobardía. En vez de ánimo, desánimo. Y en vez de confianza, falta de fe. Hay gente que vive preguntando, ¿y será verdad, Señor? ¿Y será verdad que lo lograré? ¿Y será, Señor, que yo puedo con esto? Si Dios te ha abierto puertas, es para que usted entre por ahí sin preguntar. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes contigo. Pero tú y yo decidimos estar totalmente estancados. Si Dios está conmigo a donde quiera que yo vaya, yo no puedo tenerle miedo al compromiso. Tú, desde ahora en adelante, vas a ser encargado de liturgia de la parroquia. Tú, de ahora en adelante, vas a ser gerente de esta empresa. De ahora en adelante, tú vas a ser coordinador alquidiocesano de tal ministerio. Y nos llenamos de miedo. Oramos, oramos para que se abran puertas. Y después tenemos miedo. Miedo al compromiso. Y saben que después de esta palabra, Josué y el pueblo lloraron todo lo que iban a llorar durante nueve días por la muerte de Moisés. Y el pueblo que hizo se levantó y siguió y llegó a la tierra prometida. Para tú llegar a tu tierra prometida, tú tienes que sacar el guerrero que hay en ti. El guerrero que hay en ti. Olvídate del que dirán. Olvídate de que es que hay gente que me conocieron en el tiempo pasado, en el ayer. Miren, como dice la canción de José, José, ya lo pasado, pasado. No podemos vivir en una vida del pasado. No podemos vivir, no podemos vivir que otros siempre me estén recordando mi tiempo de pecado. Espérense un momento. Eso fue antes. Ahora yo soy nuevo. Hay gente que viene muchas veces, compañeros de clases, y me acuerdan el Henry Valenzuela de antes. Y yo le digo, sí, el de antes, pero el de ahora es diferente. Y el de ahora, y el de ahora está renovado. Y el de ahora está lleno del Espíritu Santo. Y el de ahora no acepta que me vivan hablando de mi pasado porque yo tengo un presente lleno de esperanza. Lleno de esperanza. Hoy es un buen día, hermano y hermana, para tú sacar el guerrero o la guerrera que hay en ti. Pelee el buen combate de la fe. Pelee el buen combate de la fe. Y deja esa falta de confianza. Deja la falta de confianza. Dios confía en ti y tú eres sumamente importante. Tú eres sumamente importante. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles, no tiembles, ni tengas miedo. Ya ve, tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera que usted y yo vayamos, Dios está con nosotros. Por eso, hoy es un buen día para yo llenarme de valentía, de ánimo y de confianza. No rendirme, porque nos rendimos con facilidad. No rendirme. Van a llegar muchos momentos en que nos van a invitar a rendirnos, a tirar la toalla. Ya yo no puedo más. Ya yo no puedo más. No lo voy a lograr. No voy a ser diferente. Mi vida va a ser una vida totalmente vacía. No te rindas. No te rindas. La primera tentación que te va a llegar es tirar la toalla. Y no es hoy. Un guerrero del Señor, una guerrera del Señor no está llamada a tirar la toalla, sino a seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Llegan momentos en que no queremos luchar. Y es tiempo de luchar. En ese momento de desánimo, en ese momento en que yo no tengo ganas de luchar, este es el momento principal para sacar el guerrero o la guerrera que hay en ti, para luchar, para pelear el buen combate de la fe, para luchar, para tener un matrimonio sano y feliz, para tener una familia libre, una familia renovada, para tener un testimonio, un testimonio de poder. Hay hermanos que se me han acercado y yo quisiera predicar, hermano Henry. Ay, yo quisiera cantar, hermano. Pero es que yo no tengo capacidad. ¿Y quién te dijo a ti que tú no tienes capacidad? ¿Quién le ha dicho a usted que no tiene capacidad? Saque el Josué que usted lleva adentro y lleve su talento, lleve su espiritualidad, lleve sus proyectos a la tierra prometida junto con Jesús. Junto con María, junto con la iglesia. Ya deja de pelear, de pelearte con Dios y comienza a luchar. Porque en este camino hay tres cosas que te van a acompañar y que acompañan a todos los guerreros. Tres cosas te acompañarán siempre. Su promesa, su auxilio y su fortaleza. Su promesa, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Su auxilio, como dice la palabra en el Salmo 121, mi guardián no duerme. Promesa, auxilio y fortaleza. Fortaleza, fortaleza. Filipenses 4.13, yo, este que está aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tres cosas acompañarán a un guerrero, a una guerrera del Señor. Promesa, auxilio y fortaleza. Y ¿saben qué? Cuando Josué recibió esa palabra del Señor, motivó al pueblo y lo llevó a la tierra prometida. Esa tierra prometida, por la cual ellos andaban vagando durante tanto tiempo, la pudieron ver de la mano de Josué. Aunque ya faltaba muy poco, el miedo, la cobardía, el desánimo estaba atacando a Josué. Pero cuando Dios le habló y le dijo, este es mi orden, sé valiente y ten ánimo, que yo estaré contigo. A donde quiera que tú vayas, este hombre se llenó de Dios. Hoy, quiero decirte a ti que ese proyecto está en la mano del Señor. Ese proyecto está en la mano del Señor. Esa casa que tú quieres comprar, está en la mano del Señor. Ese vehículo que tú quieres cambiar, está en la mano del Señor. Ese, ese libro que tú quieres escribir, está en la mano del Señor. ¿Tú qué me estás viendo por televisión en este momento? ¿Tú qué me estás viendo? Y dices, pero es que yo no tengo esperanza. Déjame decirte que la esperanza es para los que pierden vida. La esperanza es para los muertos. Y tú estás lleno de vida en el nombre poderoso de Jesús. Dios quiere que tú saques el guerrero, la guerrera que hay en ti. Ya terminando, hermano y hermana, como comencé, no será fácil. Vendrán momentos difíciles. Vendrán momentos de mucho vacío, de mucho dolor. Pero Dios estará contigo. Saca al guerrero que hay en ti. Para que puedas enfrentar la tristeza, la depresión, el desánimo, las ganas de no continuar, el ver el tamaño de mis oponentes, de mis gigantes. Hoy es un buen día para tú llenarte de Dios. Valiente. Hoy quiero terminar diciendo que tú y yo estamos llamados a llenarnos de valentía, de ánimo y de confianza. Valentía, ánimo y confianza. Valentía, ánimo y confianza. Bendito seas, Señor. La gloria es tuya por siempre y para siempre. Gracias, Señor, por tu fuerza. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar conmigo todos los días hasta el fin. Derrama tu Espíritu Santo en mí y permíteme, Señor, yo llenarme de valentía, yo llenarme de fortaleza, yo llenarme de ánimo y de confianza y de verte a ti en todos los proyectos que yo hago. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tú te mueves con poder y porque tú has puesto tu mirada en mí. Bendito seas, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabanza. Hermanos y hermanas, Dios es grande, Dios está contigo y tiene planes maravillosos con usted y conmigo. Las gracias a Dios que nos permite transmitir palabras de aliento y esperanza. Y mientras tanto, usted y yo nos seguiremos viendo en otro programa La Red. Siga con la programación de Televida, el canal de la familia. Bendiciones y hasta un próximo episodio de La Red. ¡Gracias!